Hola, buenas tardes, Jordés y Fontes por aquí. Continuamos con desarrollo de la capacidad de emprendedores. Como ustedes ya saben, porque se los he comentado varias veces, pues esta materia me apasiona, porque actualmente pues trabajo en una incubadora de emprendedores. Y este es mi trabajo día a día, ayudarlos a que ellos desarrollen esta capacidad, a que entiendan que esos emprendimientos deben tener o tienen que cumplir con organización, planificación, estructura, objetivos, para que perduren en el tiempo, para que su marca no se desvanezca a los dos o tres meses, luego de que se dan cuenta de que tienen unos altos y bajos en las ventas y sientan frustración. Por eso el día de hoy vamos a tocar un tema en esta materia, que es creación del proyecto de negocio. Y les voy a enseñar, para que ustedes sean unos asesores integrales, cómo deben hacer las preguntas indicadas a aquella persona que llega buscando ayuda para desarrollar su idea de negocio. La lámina que pueden observar establece 10 preguntas. Son preguntas básicas y muy, muy, muy sencillas. Es más, este formato lo pueden utilizar para hacerse las preguntas también en su aspecto personal. O si tienen alguna idea, algún evento, o algún trabajo en otra materia de su carrera, la carrera que están estudiando y que quieran desarrollar, lo pueden hacer con estas 10 preguntas. Con estas preguntas, ustedes van a crear el proyecto de negocio, que es parte de la próxima evaluación. Vamos a trabajar esta materia, este formato, y la próxima evaluación ustedes también la van a utilizar, la van a realizar con base a la información del emprendedor que ya entrevistaron. En la primera evaluación, ustedes tenían que hacer un video presentando al emprendedor, sus características, su forma de venta, su red social, que hace como nació esa idea de negocio. Era una presentación muy general para yo poderlos conocer a ustedes y que yo pudiera evaluar su presentación, su conocimiento, de verdad la realización de la actividad como tal. En la segunda evaluación, tenían que aplicar los 24 pasos de Bill Auler. Se les dio un cuestionario con las 24 preguntas, ustedes tenían que entrevistar al emprendedor, y con base de sus respuestas, ir respondiendo a este formulario, o este cuestionario, para obtener al final una conclusión. Y había una de esas preguntas que establecía, establezca o diga cuál es su proyecto de negocio. En ese punto específico, yo les dije, no la respondan, porque esa va a ser la respuesta de la siguiente evaluación. Entonces, bueno, para quienes no lo han hecho, tienen la oportunidad hasta el día domingo 22 de octubre, que está abierta la plataforma, quienes ya la hicieron y respondieron a esta pregunta, muy mal hecha, porque en el encuentro ya se los había dicho, que esa pregunta no se respondía. Y, bueno, quienes estaban un poco perdidos, con esto van a aclarar un poco más sus dudas. Vamos a empezar con la pregunta número uno. El qué. Y es, ¿qué se quiere modificar? ¿O qué es lo que se va a diagnosticar con esta aplicación de este formato? Vamos a hablar de un... ¿Qué podemos utilizar hoy como emprendimiento? Bueno, vamos a hablar de un servicio. Vamos a ofrecer servicio de SPA. Ok, entonces, ¿qué vamos a diagnosticar? Vamos a evaluar el proyecto de negocio de un SPA-salón, que va a incluir masajes, masajes, todo tipo de tratamientos faciales, peluquería, y manicure y peícure. ¿Ok? Ese va a ser el qué. Ja, pero ¿por qué? ¿Por qué queremos montar un SPA? A ver, ¿por qué quiero montar un SPA? Bueno, porque tengo conocimiento, porque yo soy especialista en estética, porque tengo un local propio y no sé qué hacer con él, porque tengo todos los materiales, porque me encanta arreglarme yo la cara, entonces como yo me la arreglo, yo quiero arreglársela a los demás. Esa es mi idea de negocio. Primero, ¿el qué? ¿Qué es lo que voy a montar? Segundo, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, yo tengo que justificar el por qué lo quiero hacer. Bueno, y aparte de eso, porque el SPA va unido a lo que es el autoestima, lo que es el crecimiento personal, entonces uno siempre invierte mucho en el área de belleza y yo sé que teniendo un SPA voy a tener como estabilidad económica. Ajá. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué quiero hacer con el SPA? ¿Ese SPA me va a servir para tener estabilidad económica? ¿O porque mi punto final no es tener un SPA, sino tener como varios SPA, o sea, quiero tener subsales, entonces voy a montar este primero y luego voy a ver cómo me va. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo del SPA? Bueno, atención personalizada, va a tener después un sauna, va a tener masajistas, va a tener reducción de medidas, va a tener todo tratamiento facial, voy a comprar máquinas, entonces me voy a plantear objetivos pequeños. ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Qué quiero hacer con ese SPA? Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero que me reconozcan a mí como George Lissifonte, como especialista de estética, o quiero que reconozcan mi marca del SPA, o quiero que tener un producto estrella, que yo sea la única en la ciudad que hace masajes contenedores? Entonces, los masajes contenedores se van a volver famosos y como la gente quiere, es el masaje contenedores, va a ir a mi SPA y como va a ir a mi SPA, me va a conocer a mí, entonces los tres vamos a tener reconocimiento, el producto, el SPA y yo. Eso puede ser una meta. Entonces, ojo ahí con lo que quiere el emprendedor. ¿Cuándo? Hacemos un cronograma de actividades. Bueno, ya tengo mi idea de negocio que la voy a desarrollar todo lo que es el mes de octubre. Luego, en el mes de noviembre voy a desarrollar todo lo que es por qué, para qué, y cuáles son mis metas. ¿Cuáles son mis metas? Y la descripción del proyecto como tal que voy a hacer yo con ese SPA. En ese cronograma de actividades voy a ir incorporando compra de insumos, prepublicaciones, marketing, y eso. Y en la parte de abajo, bueno, te hablamos más adelante de los recursos. En el cronograma de actividades es para saber cada cuánto voy a desarrollar yo una actividad que vaya desarrollando mis enemigos. ¿Quiénes? Bueno, ¿lo voy a hacer yo sola? ¿Voy a tener personal a mi cargo? ¿Quiénes me van a ayudar? ¿Quiénes me van a colaborar? ¿O quiénes van a trabajar para mí? Eso es otra de las preguntas. ¿Dónde? ¿Qué se quiere hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En localización física? ¿Lo voy a hacer en la ciudad? ¿Pero quiero pensar en tener sucursales? ¿Lo voy a hacer desde mi casa? ¿Lo voy a hacer con delivery? O sea, ¿lo voy a hacer a domicilio? Disculpen. ¿Lo voy a hacer a domicilio? ¿Lo voy a hacer en mi casa? ¿O lo voy a hacer en un local abierto al público? ¿En un centro comercial? Algo así. ¿Con qué? Esta es la parte importante porque es la parte del presupuesto. Aquí es donde preguntamos ¿Con qué plata? ¿Sí tenemos plata para hacer este proyecto? Bueno, ahí ustedes agarran el presupuesto y tenemos que hacer una distribución de las riquezas porque este presupuesto tiene que dar para todo. Tiene que dar para la compra de los insumos, el alquiler del local, el pago de la nómina y también tiene que dar para el marketing porque es que eso va a responder la pregunta número 10. ¿Para quién? Entonces, en la parte del marketing es donde vamos a segmentar nuestro público. ¿A quién va dirigido este spa? ¿A quién va dirigido mis servicios? Y si no le asignamos recursos económicos a esta área, entonces, ¿qué publicidad vamos a hacer y cómo vamos a llegar al público? Recuerden que antes nosotros trabajábamos con medios impresos. Estos medios impresos eran el periódico o las revistas. También existía la radio y la televisión y uno hacía inversión de publicidad en estos cuatro medios. Actualmente es más fácil, más sencillo porque se hace a través de las redes sociales. Algunas son gratuitas, otras son pagas, pero hay que explotar porque ahora uno piensa en una torta de chocolate y aparece en el celular la torta de chocolate. Pero no es que uno piense, es que indirectamente uno le está diciendo a la aplicación me quedé mirando esta foto de esa torta de chocolate a 10 segundos y de ahí en adelante la aplicación entiende que yo necesito una torta de chocolate en mi vida y me la va a seguir mostrando hasta que yo la compre. Eso es la publicidad. Terminando esta plantilla ustedes van a concluir cuál es el proyecto de negocio del emprendedor. La manera como lo van a presentar se los dejo a total creatividad si ustedes lo quieren representar como en un diagrama de Gantt lo pueden hacer. Si lo quieren representar en un cuadro Excel sencillo donde digan qué, por qué, para qué y lo vayan fundamentando al lado. Si lo quieren hacer como un mapa mental, si lo quieren hacer tipo cuestionario, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, también lo pueden hacer. La creatividad queda de parte de ustedes, la creatividad también se evalúa y la conclusión es lo más importante que concluyen ustedes de este proyecto de negocio. Paralelamente a que vamos a hacer el proyecto de negocio, vamos a hacerle un análisis poda al emprendimiento. No, mejor dicho, no va a ser al emprendimiento, va a ser al emprendedor. Que el emprendedor les hable a ustedes sobre sus debilidades, no, sobre sus fortalezas, sobre sus oportunidades, aquí las conocedores. Van a hablar del emprendedor sobre su fortaleza, sobre sus oportunidades, sobre sus debilidades y sobre sus amenazas, pero muy personales. ¿Por qué? Porque es que el análisis es una herramienta que ayuda a comprender la situación para la toma de decisiones y es importante que ellos sepan cuál es mi debilidad como emprendedor o como dueño del negocio para ellos saber entender cuál va a ser mi amenaza o cuál va a ser mi oportunidad. Este análisis FOA aquí tienen todo en la conceptualización ¿para qué sirve? Sirve para crear un diagnóstico y detectar esas ventajas competitivas. ¿En qué soy fuerte yo? Que pueden ser débiles los demás o en qué soy débil yo que los demás tienen muy fuerte. Estas, las características del análisis FOA es la siguiente. Primero la subjetividad porque es que uno le puede hacer un análisis FOA tanto al emprendimiento como al emprendedor y cada una va a tener características distintas. Es como una matriz iniciativa porque los resultados no son decisivos. Estos resultados pueden cambiar según el momento, el lugar y el entorno. Es temporal porque se tiene que hacer dependiendo de cada tarea. en este caso vamos a evaluar al emprendedor en el mes de octubre de repente está iniciando el negocio. No es lo mismo que entrevistar a un emprendedor en el mes de enero cuando ya tiene tres meses el negocio andando marchando. Él ya va a saber en enero cuáles son sus verdaderas fortalezas y sus verdaderas debilidades. Ahorita de repente las puede dudar. Entonces por eso es temporal. Este análisis se debe estar aplicando dependiendo del momento que esté transcurriendo o del entorno de esa persona. Vamos a hacer en este momento la explicación de la estructura del análisis forward. Tenemos un análisis interno y un análisis externo. En el análisis interno vamos a conseguir lo que son las fortalezas y las debilidades. ¿Y por qué se llama interno? Porque es lo que yo llevo adentro tanto en la parte sentimental como en la parte cognitiva. en las debilidades estábamos hablando del spa. Vamos a hablar de las fortalezas y de las fortalezas que es foda. En las fortalezas como en el spa bueno yo soy especialista en estética. Esa es una de mis fortalezas. La otra es que el local es propio. Es una de mis fortalezas. La otra es que tengo recursos económicos y voy a comprar todos los insumos y la maquinaria que necesito para iniciar con el spa. ¿Ok? Ahora vamos a hacer tres debilidades. Tenemos que que yo solamente soy especialista en estética pero no sé hacer manicure ni pedicure por lo tanto tengo que contratar personal para ello. Mi debilidad es la falta de conocimiento en las demás áreas. Debilidad puede ser la ubicación de mi spa. No es lo mismo tener un spa en una zona que tenga vegetación alrededor que de repente tenga una ventana grande y que cuando la persona esté haciendo los masajes pueda observar cómo se mueven los árboles con el viento a tener un spa en pleno centro de la ciudad donde se escucha la bulla de los vehículos las motos las bocinas de los carros la gente gritando los vendedores ambulantes alrededor eso podría ser una debilidad otra debilidad pero disculpen es que estoy confundiendo estoy mezclando las cosas porque la ubicación del lugar para que observen lo que sucede la ubicación del lugar no es una debilidad del emprendedor es una debilidad del emprendimiento entonces vamos otra vez a ubicarnos fortalezas de que yo yo reclame un cifrante y monté un spa primero yo soy especialista en estética entonces voy a tener el conocimiento para aplicarlo segundo que el local es propio entonces pues tengo no voy a pagar alquiler eso es una de las fortalezas y tercero este que otra cosa les di ah que tengo los recursos económicos para comprar los insumos y la máquina ¿cuál es la debilidad? vamos a hablar de que la debilidad es que yo no tengo vehículo por lo tanto como no tengo vehículo no puedo hacer servicios a domicilio porque si no el costo se aumentaría por allí tengo una debilidad la otra debilidad es que no tengo el conocimiento en todas las áreas por lo tanto solamente me puedo dedicar a una actividad y las demás las tengo que contratar esa es otra debilidad ¿y qué otra podría ser? bueno vamos a dejarlo hasta allí y vamos pensando dependiendo del emprendedor y análisis externo tenemos las oportunidades y las amenazas entiéndanse las oportunidades como el momento que se da con las como cuando uno dice que coincidencia todo fluyó es para que las cosas fluyan bueno oportunidad mía como especialista en estética vamos a suponer que yo pertenezco a un grupo de oración y en ese grupo de oración hay muchas mujeres entonces mi oportunidad es que cada vez que yo voy al grupo de oración les meto la publicidad en las reuniones y ellas no se dan cuenta otro tipo de oportunidad es que aprovecho el día de las madres aprovecho el día de la mujer el día de los enamorados y en esas oportunidades yo siempre tengo reuniones o algo y entonces aprovecho y capto clientes la oportunidad mía es el momento que se da para que yo pueda hacer la publicidad de mi información y externo también es la amenaza la amenaza hacia mí como emprendedor amenaza podría ser que tengo un familiar enfermo y entonces está bajo mi cuidado por lo tanto esta persona requiere de mi tiempo y yo no tengo tanto tiempo disponible para el emprendimiento porque se habla que es externo porque no es algo que me está sucediendo a mí directamente sino una persona tercera persona pero que afecta mi situación como emprendedor una amenaza pueden ser cambios climáticos un terremoto pueden ser enfermedades accidentes como una mordida de perro accidentes de tránsito ese tipo de situaciones en las que uno no tiene el control y no las puede dominar esos son amenazas ahora en cuanto al emprendimiento vamos a hacer el análisis foda del emprendimiento del spa yo tengo un spa y mi mi fortaleza del spa es que el local es propio o sea no tengo que pagar alquiler el local es este dentro de mi casa en el garaje entonces yo puedo colocar allí el aviso que yo quiera puedo trabajar de cualquier manera porque no voy a tener interrupciones de que si del dueño del alquiler o de los vecinos que vengan a quejarse pues estoy en mi casa y yo puedo montar mi spa entonces el emprendimiento por aquí tiene una fortaleza fortaleza se puede hablar también desde el punto de vista de competitividad que en la zona donde yo voy a estar ubicado no hayan otros spas eso es una fortaleza debilidad debilidad como spa bueno puede ser que en la zona donde estoy ubicada que fue el ejemplo que les di empezando no sea tan atractivo para montar un spa porque hay muda porque hay tránsito o porque está muy cerca por ejemplo de un vertedero sanitario entonces los olores eso puede ser una debilidad del emprendimiento y otra debilidad podría ser que no tenga el personal suficiente para cubrir todas las necesidades de las de las clientes eso puede ser ahora a nivel externo una oportunidad para el spa puede ser las temporadas las temporadas las fechas específicas de la madre de la padre que en esa zona no haya más spa que es la fortaleza y se aprovecha la oportunidad con el con el evento o con la fecha específica que se va a celebrar eso eso puede ser una oportunidad y amenaza cualquier cambio climático cualquier cambio climático puede ser una amenaza para nuestro emprendimiento entonces así tenemos la parte interna y la parte externa ajá se pueden hacer como les decía análisis para empresas para de forma personal ahora aquí vienen los conceptos más específicos y que son las fortalezas que son las oportunidades que son las debilidades y que son las amenazas y aquí podemos ver un ejemplo de un análisis foda la fortaleza es lo que le hace bien a la empresa cuáles son las cualidades que se diferencian de la competencia los recursos y elementos internos y los bienes tangibles como propiedades o inversiones las debilidades son los aspectos que la empresa carece aspectos que la competencia tienen mejor y una propuesta de venta poco clara es una debilidad es decir yo tengo un spa pero no termino de decir que hacemos manicure y pedicure sino spa y lo vendo como un spa y un spa entonces la gente dirá pero no spa incluye o no incluye tiene solamente masajes ajá y si yo voy con el pelo desordenado me lo arreglan o no tiene peluquería no tiene entonces yo no estoy dando una oferta clara mientras que los demás sí oportunidades son los mercados desatendidos que es lo que hablaba de las temporadas o por ejemplo el grupo de oración imagínense quién le va a ofrecer el grupo de oración qué producto entonces yo voy y les ofrezco un día de spa pocos competidores en la industria es porque el emprendimiento está ubicado en una zona donde no hay más competencia la necesidad inmediata de los servicios de productos bueno según la zona pues uno ubica y la cobertura de los medios de comunicación es una oportunidad también de repente si yo soy amiga de alguien de un medio de comunicación pues se me va a generar a mí más atención las amenazas los nuevos competidores ah bueno una amenaza podría ser que se mueve al lado de mi local otro spa esto podría ser claramente tenemos también los cambios fiscales ah bueno los impuestos este o que haya cambios de gobierno y cambien toda la formalidad legal una mala cobertura de los medios de comunicación y los cambios de actitud de los clientes hacia la marca una mala experiencia en el spa puede ser una amenaza para que este cliente salga y le diga a los demás que ese spa no funciona las estrategias de los análisis ¿cuál va a ser la conclusión? y ojo con este cuadro este es el primordial y que ustedes tienen que analizar cuando ya evalúen al emprendedor cuando tenemos una fortaleza vamos a enfocarnos hacia el éxito o sea esa fortaleza es la que hay que explotar porque allí es donde estamos garantizando que nuestros clientes sigan llegando cuando vemos oportunidades es donde nos enfocamos pero en adaptación oportunidad día de los enamorados dos por uno parejas vengan las parejas a hacerse masaje y tienen manicure pedicure peluquería gratis entonces es una adaptación a la fecha una debilidad es un enfoque de reacción si yo tengo algo que me está afectando como de repente la ubicación de la zona entonces yo tengo que empezar a hacer técnicas de promoción del lugar con un yo te busco y yo te traigo donde tú estés yo te busco te traigo al spa y te devuelvo donde tú estabas yo ahí tengo que transformar esa debilidad en una oportunidad para captar los clientes y la amenaza tenemos que darle un enfoque de supervivencia si vemos que estamos en temporada de lluvia las mujeres no se arreglan tanto el cabello porque se moja entonces nosotros tenemos que buscar una publicidad que nos ayude con esa mente aunque llueva siempre lindas entonces yo digo es verdad aunque llueva yo siempre tengo que estar linda entonces si voy a ir al spa para que me arreglen el cabello las estrategias de fortaleza requieren un enfoque de éxito eso que significa que si tienes un equipo de ventas sobresaliente pero careces de una estrategia de marketing utiliza sus conocimientos en la interacción con los clientes para elegir canales de comunicación ejemplo si yo tengo un buen equipo de ventas pero resulta que no estamos vendiendo pues vámonos nos dirigimos a los clientes y les preguntamos qué quieren hacer entonces si yo ya descubro que yo tengo fortalezas pero no estoy en el éxito tengo que buscar la manera de ubicarlo y así se le dan varias estrategias para que ustedes vayan teniendo mayor conocimiento este es uno de los cuadros y ahorita les voy a dejar ajá aquí están las plantillas para realizar un análisis foda esa yo se la voy a enviar estos son modelos ok aquí les indico otra vez que es un análisis foda aquí tenemos las debilidades que son los atributos que le escriben mejor son los factores positivos que tiene tanto el emprendedor como el emprendimiento ojo ustedes también pueden hacer un análisis foda a la vez pueden colocar el foda del emprendedor y del emprendimiento pero me lo tienen que especificar para yo poder entender si están haciendo un foda personal o si están haciendo un foda empresarial las debilidades son los puntos débiles o negativos y es importante que sean sinceros en este aspecto por favor rogarle al emprendedor que sean sinceros realmente porque si ellos no descubren falsos sus debilidades no podemos ayudarles a que se conviertan en fortaleza las oportunidades son todos los factores externos a que le podemos sacar provecho sobre todo el tema de la fecha las temporadas los cambios de estación y las amenazas son aquellas también que son factores externos de los cuales no tenemos control pero que esos aspectos pueden detener el crecimiento del emprendimiento pero podemos ayudarlos con nuestras fortalezas aquí están algunos formatos que les puedan servir los pueden hacer de esta manera siempre tienen que identificar cuáles son cuáles aquí vemos un ejemplo que colocan cinco de cada una este podría ser también arriba colocan donde dice la F fortaleza y ahí las escriben este es otro modelo aquí tenemos el tercero que es hacia abajo fortaleza y se pueden enumerar y estas son las de carácter personal aquí se puede colocar el nombre o la foto del emprendedor y pues hacen cinco de cada una aquí también de la misma manera pero bueno son plantitas muy sencillas que les pueden ayudar a ustedes a ofrecer un mejor servicio este me encantó este fue uno de mis favoritos se le puede colocar la foto del emprendedor en el centro con la distribución del FODA y solamente cuatro es más en este caso de verdad pudieran hacer hasta dos de cada una dos fortalezas dos debilidades dos amenazas y dos oportunidades para que no se me complique mucho si lo van a hacer veamos es importante que tenga el emprendedor conocimiento de qué es un análisis FODA porque si no ustedes los van a llegar a atacar con preguntas que podrían ser muy personales y pues ellos se pueden sentir un poco como invadidos y no les van a dar una respuesta tan efectiva que es lo que ustedes necesitan para hacer este proyecto en cuanto a la organización de la empresa toda empresa necesita tener una estructura que es como la organización jerárquica o por departamentos también podría ser también necesitamos delegación de funciones cuáles son las funciones de cada departamento o de cada espacio que se ocupa dentro de un emprendimiento o una empresa tenemos designación de funciones estructura de designación de funciones de designación de responsable que ya es un humano que se va a encargar de ese departamento y de cumplir esas funciones y tenemos la designación de la supervisión y control que va a ser la persona que va a supervisar que se cumplan con todas las funciones y unos objetivos claros porque también cuando yo designo funciones yo tengo que designar objetivos a cumplir o metas a cumplir y eso se les va a establecer un tiempo es importante que ustedes cuando conversen con el emprendedor de nuevo ustedes le digan que ustedes se están formando para ser asesores integrales y que el día de mañana cuando cualquier persona que tenga una idea de negocio acude a ustedes le puedan dar la mejor información como hablamos desde el principio explicarles primero qué es un emprendimiento cuánto tiempo tiene de diligencia en Venezuela que son dos años posterior a eso aplicarles los 24 pasos de Bill Outlet que les va a abrir un poco más como el entendimiento hacia cuál es mi cliente ideal y hacia dónde debo dirigir yo mi emprendimiento posteriormente a eso teniendo esa respuesta de los 24 pasos vamos a cumplir con el proyecto de negocio y vamos a hacer el análisis al emprendimiento o al emprendedor o a ambos si ustedes les gusta de esta manera ustedes están viendo cómo ya vamos a ir a la tercera evaluación y ustedes están poniendo en práctica todo lo aprendido lo están aplicando con un emprendedor así que estoy segura que cuando terminemos esta materia ustedes van a cumplir con mi objetivo fundamental que es poner en práctica lo aprendido y que se conviertan en asesores integrales para el próximo encuentro todos los que se conecten van a tener puntaje extra en la nota final así que espero que para el próximo encuentro los pueda ver conectados podamos interactuar abramos micrófono me comenten cómo les ha parecido la experiencia de interactuar directamente con un posible cliente porque ustedes tienen que tratar a este emprendedor como si fuese un cliente no va a ser objeto de no es un conejillo de India que ustedes están utilizando sino que de la misma manera como utilizaron a este emprendedor ustedes van a van a a tratar a su futuro cliente entonces vean lo de esa de esa manera quedo de este lado de la plataforma a la orden cualquier duda me pueden escribir y fue un gusto estar con ustedes con un gusto de la misma no 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 no